Él dice que con esta iniciativa de buscar flexibilizar la legislación laboral se busca justamente generar más empleo. Porque recuerdan que su promesa de campaña era generar 500 mil nuevos empleos. Y ahora Santiago Peña dice que no va a poder generar esos 500 mil puestos de trabajo si es que no se flexibiliza la norma, la legislación laboral. Pero eso no nos dijo en campaña. Él prometió categóricamente... Si nosotros queremos generar los 500 mil empleos, mejorar la calidad de vida, tenemos que utilizar la evidencia científica que nos está mostrando que hay una tragedia en el mercado laboral. Acá viene el punto. Aquellos que consiguieron finalmente tener un empleo, hoy están siendo despedidos por el miedo de llegar a ese supuesto umbral de los 10 años. Es decir, aquellos famosos despidos que se dan a los 8, a los 9 años, es precisamente para que nos llegue a ese umbral. Y eso es lo que pretende evitar supuestamente la modificación. ¡Guau! No son unos genios, van a eliminar la estabilidad laboral para que no te echen. Sí, no te voy a dar esta bebida para que no te echen. Claro. O sea, no sé, es como... ¿Cuál es la garantía que vos sigas laburando? ¿Cómo subir el combustible para que después nos suban los demás productos? Bueno, Ramón Ávalos de la Central General de Trabajadores. Buen día. Bueno, buen día, compañeros que están en la mesa, compañeras. De la Central Nacional de Trabajadores sería en este caso. Sí, señor. Central Nacional de Trabajadores, gracias. Ok. Don Ramón, ya se habrá enterado de la posición, las declaraciones del presidente de la República. ¿Cuál es la posición que ustedes asumen como gremio? Ya tienen seguramente algún criterio, ¿verdad? Sí, en primer lugar, rechazamos totalmente el anuncio antojadizo, en todo caso, del presidente de la República. Para nosotros es de suma preocupación, porque anteriormente solamente la patronal anunciaba y hoy día el Ejecutivo mismo, ¿verdad? Creemos nosotros que quiere ponerse bien con un sector cercano al gobierno, ¿verdad? Por eso lo que hace este anuncio para nosotros es muy desatinado. Y la posición nuestra como Central Nacional de Trabajadores en especial es el rechazo total, ¿verdad? Siempre hemos dicho que esta es una conquista histórica y, sobre todo, ¿verdad?, protegida a nivel no solamente nacional, sino a nivel supranacional por los convenios. Inclusive, ¿verdad?, los pactos que se tienen a nivel de derechos humanos. Claro, los convenios internacionales. Sí, los convenios internacionales, porque hay que entender que el trabajo es un derecho humano y esto es intrínseco a lo que es el derecho laboral, que es justamente la estabilidad, ¿verdad? Entonces, para nosotros, es desatinado y yo creo que lo que le están asesorando, le están asesorando demasiado mal, porque con esto lo que va es, este gobierno va a ser incumplir con derechos internacionales que se tiene, ¿verdad? O sea que nuestro país se dispone eventualmente incluso a sanciones internacionales de implementar esta idea. Por supuesto, acá hay alrededor nuestro prácticamente existe varios fallos ya a nivel de derechos humanos que entiende que la estabilidad laboral es un derecho fundamental. Entonces, creo que está en eso, ¿verdad? Y sobre todo, ¿verdad?, hay que entender también nosotros como trabajadores hasta hoy día ni hemos visto ni mucho menos nos han anunciado en forma precisa de lo que realmente pretenden, ¿verdad? Porque el argumento que tiene el ejecutivo de que supuestamente con esto se va a generar empleo, yo creo que el camino que van a tomar es totalmente erróneo, porque acá lo que para poder tener, y eso yo creo que mucho vamos a coincidir en eso, lo que hay que tener es política de empleo y dentro de esa política de empleo es de luchar contra la informalidad, porque acá ese es uno de los temas principales que hoy día tenemos en el país, ¿verdad? Y con querer flexibilizar más de lo que hoy día está flexibilizado justamente el derecho laboral, yo creo que está muy mal equivocado, o sea, perdón, está muy mal asesorado y por supuesto equivocado en el camino que está tomando, porque con esto no se va a construir un país ni mucho menos verá a generar empleo. Claro, totalmente. ¿Es en detrimento del trabajador y en beneficio del empleador, podríamos decir también, Ramón? Eh, 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 disculpame porque justito no es ese me... Sí, te digo que es en detrimento del trabajador y el que sería favorecido en todo caso es el empleador en esta situación. Totalmente, porque justamente lo que nos... en vez de darnos pena, o sea, nos das pena y en vez de llorar reímos, ¿verdad? Por lo que dice el Santiago Peña de que supuestamente el trabajador es el que va a estar beneficiario. ¿Dónde lo que va a estar beneficiado? Claro. Al contrario, con esto lo que vale es perjudicarle de que al tener liberado, digamos, la de la estabilidad laboral, mucho menos se va a llegar lo que es lo ideal a una persona trabajadora de llegar a la jubilación. Porque con esto es flexibilizando prácticamente no se va a poder llegar. Claro. Ahora, Ávalo, ¿qué se va a hacer como gremio de trabajadores? Hay varias centrales, varias organizaciones, pero de un tiempo a esta parte estamos, y me incluyo, estamos medio adormecidos todos, salvo alguna que otra protesta, tema IPS, pero ¿dónde están las organizaciones gremiales de trabajadores que defienden los intereses de la clase obrera? Bueno, acá hay que hacer una mea culpa también de todo, no es precisamente de todo lo que es el movimiento sindical mismo, de hecho que hay una responsabilidad enorme por nosotros, para eso nos organizamos justamente a los efectos de defender esos derechos, pero realmente hay una práctica desleal inclusive del ejecutivo, también de los trabajadores en cuanto a la atomización misma del movimiento sindical, ¿verdad? Nosotros hoy día hemos intentado nuevamente, tenemos una mesa sindical donde estamos cinco centrales sindicales, acá en Paraguay están reconocidos ocho centrales, ¿verdad? Y de los cuales cinco estamos en acuerdo y por lo menos en acciones, ¿verdad? Que solemos llevar en política pública que para nosotros es muy importante, ¿verdad? A pesar de nuestra diferencia, a pesar de lo que puedan decir gente, ¿verdad? Nosotros entendemos y comprendemos en general de que acá hay un solo fin, que es justamente la defensa de los derechos laborales. Ese 1 de mayo justamente hemos nuevamente salido a la calle después de muchísimo tiempo, eso es cierto lo que vos estás mencionando, hemos salido justamente para poder demostrar a propio extraño, como se dice, ¿verdad? La cuestión relacionada a que el movimiento sindical siempre va a estar en acción. Y eso hoy ya nos demuestra también con algunas acciones que nosotros estamos haciendo, algunas propuestas de políticas públicas, porque acá hay que entender que el movimiento sindical no debe pasar en lo que era antes en discurso populista y después sin contenido. Acá hay que tener propuestas y no solamente atropellar, ¿verdad? Y acciones. Sí, y acciones, por supuesto, ¿verdad? Acá nosotros con este nuevo movimiento sindical lo que pretendemos es poner ante las autoridades o ante quien sea, ¿verdad? Propuestas, propuestas que podamos inclusive acompañar, ¿verdad? Si está dentro de lo que nosotros pretendemos todos, ¿verdad? Porque acá tanto la patronal y el trabajador, ¿verdad? Que es una cuestión dual que tiene que llevarse bien a los efectos de poder construir lo que muchas veces destruyen estos gobernantes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros pretendemos en general. Como CNT, yo te voy a hablar, nosotros una política de puerta abierta con todos los compañeros, inclusive, ¿verdad?, una negociación con el Ejecutivo toda vez que sea beneficio para los trabajadores. Nosotros no queremos... Este tema, perdón, te interrumpa, este tema, ahora ustedes no fueron todavía invitados a debatir, a participar de esta iniciativa, porque aparentemente está muy avanzado el proyecto. No, en ningún momento nosotros hemos... Nos han invitado, y yo puedo hablar de eso con certeza, y hemos discutido inclusive, ¿verdad?, muchas veces en el movimiento sindical, dentro de la mesa sindical, de que veíamos esto como un anuncio siempre de los empleadores. Pero ahora nos... No es que no nos sorprende tampoco, ¿verdad?, la cuestión del anuncio de Peña. Pero sí, ¿verdad?, en un momento donde medio es que ya tiene todo ya concretado, ¿verdad?, de que dice, bueno, y poniéndose bien en un foro o en un encuentro, en un expo, ¿verdad? Entonces, nos parece a nosotros que es un atropello total a todas las organizaciones en sí y a los trabajadores en general, no solamente a la organización, porque acá con el anuncio que hace es un atropello al derecho laboral y un derecho humano que tiene cada trabajador. Correcto. Estamos a expectantes, ¿sí? Gracias, Ramón, muy amable. Señor, le agradezco, compañero, y a todos ustedes, ¿verdad?, por el espacio, mi respeto de siempre, y a la teleaudiencia. Sí, señor. Perfecto. Ramón Ávalos, de la Central Nacional de Trabajadores.